Bueno chicos, pues bienvenidos otro mes más a el sobre de Twitch Prime Como siempre, ¿qué es lo que tenéis que hacer para reclamarlo? Tenéis que tener Twitch o Amazon Prime, cualquiera de las dos cosas Si tienes Amazon Prime, simplemente tienes que ir a Twitch Tienes un enlace aquí abajo en la descripción Le das a la coronita que os sale siempre en Twitch, por ejemplo en mi directo Le dais aquí, en esta corona de aquí, ¿vale? La corona de arriba Y aquí os va a aparecer ya para reclamar el sobre, ¿vale? Aquí lo vas a poder reclamar Twitch Prime Player Pick, ¿vale? Ahí lo puedes reclamar el sobre, bastante fácil Ahí mismo, si no has vinculado Amazon con Twitch, lo puedes vincular también Luego además, si estás en mi canal y estaría feo no darle aquí Onde te voy a poner suscribirte y suscribirte gratis Que además participas en sorteos y participas en muchas cosas Bueno, nos vamos ya a esta pestaña Que es la de la coronita para reclamar el sobre Muy fácil, ¿vale? Muy, muy, muy sencillo Vinculas tu cuenta, ¿vale? Le das aquí a vincular tu cuenta Y cuando la vinculas, le das a solicitar sobre Y solicitar ahora Cuando lo hayas solicitado, lo único que tienes que hacer es irte a la consola O a la web app, ¿vale? A la aplicación web, donde tú quieras Pero bueno, yo me vine a la consola para grabarlo, ¿vale? Quitamos ya el capturar pantalla Y ya en la consola, si estabas dentro de Ultimate Team Tienes que salir de Ultimate Team y volver a entrar, ¿vale? Ahí está, sales y vuelves a entrar La gente en Twitch o en la YouTube y demás Bueno, cuando entres te va a saltar un mensaje Como cada mes, ya sabéis que todos los meses hacemos el mismo tutorial Del sobregatis de Twitch Prime Para que todos podáis enteraros y demás Eh, pues, eh... Me acaban de tangar en toda mi cara ¡Hola! ¡Hola! Pero si todos los meses es igual La han liado Todos los meses Es reclamar Sales, entras Y... Y aquí te aparece O sea, podéis ir al vídeo del mes pasado O ver el anterior O ver el anterior O ver el anterior ¿Hola? A ver, voy a reclamar cualquier cosa de lo que tengo aquí Yo qué sé Por ejemplo, esto A ver si se buguea y me sale ya No sé Debe ser que hay algún error Si no, eh Con EA Ya sabéis que muchas veces me han estado en darlo Mira, macho, tienes el pecho azul ártico, tío Estás congelado Mira, Juan, se acaba de suscribir ahora Para que veáis que os podéis suscribir ahí gratis Y participáis en sorteos y movidas Eh... Voy a entrar a la tienda A ver si ahora sale algo No A ver, vamos a salir y volver a entrar, vale Vamos a hacer una cosa Vamos a salir del juego y volver a entrar Pero igual hay problemas en los servers Ya sabéis que no sería la primera vez Que hay problemas en los servers o cualquier cosa Vamos a salir o entrar del juego esta vez Siempre con... Ya, si veis los vídeos de los meses anteriores De cada vez que han dado el sobre Twitch Prime Porque ya nos han dado Eh... Con este mes Contando este mes Ya nos han dado dos, cuatro, seis sobres, vale Ya es el sexto mes que lo dan Simplemente tenías que reclamarlo Como os he enseñado yo Vinculado tu cuenta con la de Twitch Prime Que ya lo hemos hecho Y... Y básicamente Salir de Ultimate y volver a entrar O sea, tenéis El... Podéis ver el vídeo de cualquier mes anterior Y haciendo eso te lo daban Tiene que haber un error Tiene que haber un error, vale Así que Por si acaso salimos del juego Y volvamos a entrar, vale Vamos a ver si ahora nos lo van Tendrían que darlo Porque ya está reclamado Pero bueno, siempre puede haber cualquier Problema Si no lo dieran por aquí, vale Por la consola Nos iríamos a la aplicación web, vale A la web app Y ya sabéis que si no sabéis que es Nunca lo habéis usado Simplemente pues Ponéis en el buscador de Google Web app O companion Bueno, companion es la del móvil solo Pues este es el ordenador Web app FIFA 20 Y os sale A ver, si no me lo dan ahora Nos vamos a la web app Vale chicos Si no nos lo dan ahora Nos iremos a la web app Vale Si no está en un lado Está en el otro seguro Si no ya es un error aquí A nivel LOL Vale, aquí está Vale, ya lo han dado Vale, han tardado un poco Pero aquí está Simplemente pues mira Esta vez hubo que reiniciar el juego En lugar de reiniciar Ultimate Team Aquí está Has vinculado tus cuentas De Twitch Prime Y EA Puedes encontrar tu sobre De recompensa especial En la sección Mis sobres de la tienda De food Vamos a ver lo que nos dan Supongo que Creo que era un más 83 Y no sé cuántos jugadores Únicos también Aquí lo tenemos Venga, vamos a abrirlo 5 jugadores únicos No, 4 únicos Creo que es Un cedido Que va a ser un Tots Y el Player Pick De más 83 Creo, eh O 5 No, son 5 de No lo han cedido ya Yo no lo han cedido Vale, pues el El mejor jugador único Sin ser el Player Pick De más 83 Nos ha salido Sakiri Un poco F, eh Podría haber sido mucho mejor Mira, tenemos más suscripciones Ahí Pedrito Que se ha suscrito, ¿veis? Si entráis aquí a mi canal De Twitch aquí abajo Que estamos ahora en directo Tenéis aquí el link ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Es la primera vez Que tengo suerte Con el sobre de Twitch Prime ¡La primera vez Que tengo suerte Con este sobre! ¡Ojo! Bueno Ya era hora Ya era hora Tener suerte Algún día En un sobre de Twitch Prime Ya era hora, eh Vámonos Me dio 94 Lo voy a reclamar Sé que ya lo tengo, ¿vale? Pero lo puedo descartar Y luego recuperarlo En la aplicación web, ¿vale? De hecho, ahora no voy a abrir Más abrir Pero no está nada mal Así que bueno Como siempre Se ha gustado Oye, ni tan mal Un tot de 94 En el Placker Peak Me sirve obviamente Para SBC Ya tengo a mi link Que me salió en el asegurado De la serie A Pero no pasa nada Porque un media 94 No está nada mal Un tot No me esperaba tanto Porque ya Si habéis visto Los meses anteriores Pues siempre ha pensado Una mierda Azul ártico Tío Es congelado La habéis hablado ¿Veis? Otro que se ha suscrito Y además saléis ahí Todos guapos Así que venga Todo el mundo Aquí abajo a mi canal de Twitch Lo tenéis siempre en la descripción Para reclamar el sobre Y me decís que os sale Como siempre Dejar vuestro like aquí en el vídeo Y nos vemos luego a las 7 Con lo que salga hoy Hoy doble vídeo Adiós chicos